Andamos cazando, un par de puercos fogoneando Mucho cuidado con lo que andan comentando Que van a desaparecer, y ni por eso lo podrá reconocer This is V.U.G. for life, for life, for life You fuck up now you gonna die, the combo is high Se activa el mi IG, y tu combo se cae V.U.G. for life, los hijos de puta pai Y Kato fuckin' repo suelto por la 45 Cabrón you gonna die, mi combo mocha black Nosotros somos peligrosos padres de la high Controlando el mayanteo, reggae del tiroteo Tengo le pa' jardeo, y los tuyos quedan feo Los porros de la buque, te crees que te desbuste Estas buscando que el melón te lo desenchufle Nosotros estamos muy sobrepasados a otros niveles Corrónquen de maleantes y son chotas con papeles Ustedes son de los que corren hasta los cuarteles Te vamos a arrastrar y a tirarte por los muelles Me encanta la venganza, no te corras la chanza Te voy a descargar el peine encima de la panza Nica, bienvenidos al infierno Tengo el corazón más frío que el invierno Hablamos cazando, un par de puercos fogoneando Mucho cuidado con lo que andan comentando Que van a desaparecer, mi hijo de ser lo podrá reconocer This is V.O.G. for life, for life, for life You fuck on up, you gonna die I'm always high, sativa el V.I.G. Y tú como se cae Dímelo Kenny, vamos a tumbarle la maranta Plomo para la real canta y man nunca se le va La plástica no se detiene, un peine va y otro que viene Conviene guerrilla, lo se te cae y todo lo que tiene El chip pero no juega, el cerebro te congela Si te pela, te pina cagando todas las muelas Sabes que di, como en mi, como se maquina Bande gira, gander de mentira Y pa atrás nunca vira, el que se vira se fumiga Y más nunca aparece, de aquí un par de meses Se lo lleva el río cuando crece Oh, shit, oh, shit Chauro, la sombra is bad, play ball, banana Y te regala el soundtrack Realty for life, nigga Seguimos elevado, andamos activo y el que se tire Se queda parqueado Realty for life, mother fuck, esa es la que hay Ponte busco, mamabicho, pa que veas como se cae Háblame casando, par de puercos fogoneando Mucho cuidado con lo que andan comentando Que van a desaparecer Y ni forese lo poda reconocer This is V.O.G for life, for life, for life You fuck up now you gonna die, nigga I'm always high, se activa el R.I.G. Y tu combo se cae Yeah Mana Realty for life, volumenzo K the fucking ripper Shout out, la sombra is bad Yo, Ñengo Dile, que si siguen metiendo los pies Le vamos a partir los tobillos, nigga You know how we doin' shit, nigga K the fucking ripper Pomaingda Bojamense rajá Cheró Dile, Twinzmusic Melo Dile, que andamo ready Menes Calle Jajajajaj Jeraldo Noe El salve y chun albis Pero con fuleta en mano Realty baby Jip baby Jip baby Jip baby Jip Jip baby